hola muy buenas chicos vamos a jugar una partidita al jazmol ward for indri hastris a ver si esto carga porque va más lento que el caballo del malo bueno chicos vamos a jugar a enfrentamiento mi conexión va muy mal o sea que si vais que yo disparo y luego me matan a mí es que es normal porque estoy harto estoy harto de la conexión de esta casa es lo que hay me llegan 6 megas y 900 maíz de bajada o sea es una cosa espléndida vamos mis niños que esto empieza a por ellos a ver cuántas veces me matan y no me matan muchas veces muchas 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 porque no es que sea malo pero soy diferente bueno ya salgo chicos que salimos el rey de la colina guau que lag tengo boliga mira 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 mirad mi muñeca el lag hola chaval yo no puedo jugar yo así es imposible es imposible y así no puedo jugar que rabia toma tengo el anillo a ver por cuánto a ver cuánto tardan en matarme aquí viene un cgo un loco detrás y no lo han ato tío si es que vaya mierda de conexión tengo galega hasta los huevos estoy hostia puta no pondré ni una puta parrida perdón que boca tengo lo siento gracias a mi lag no me matan voy al otro punto porque si no no pero porque me laggea es que me laggea mucho venga y el otro me mata con el boom con el boom no chicos me está diciendo cambia de conexión si es que tengo telefónica y no me no funciona bien si es que es lo que hay tengo que jugar así luego me voy a casar de mis padres y disfruto tengo que hacer esta guarrada tengo lag y lo vuelvo a tener lag es que no te matan te matan poco me has matado y voló por la alborada venga entra mi niño a por él marquilla que salto pega esto vale 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 levantarme chicos que me han penetrado siguiente vamos al siguiente aquí ya he apuntado no sirve de donde voy si te lo digo toma la madre gracias a mi lag fantástico toma tengo lagge y no me dan no se que pasa voló y me cerró madre que locura que locura pero que me gusta el juego este luego es que hay que salir padre que disfruto que disfruto que disfruto pero aquí ves ha cubierto pero de golpe y borrazo se ha ido para la derecha bueno como va esto tío culotazo junto a la nuca se ha ido uno de los nuestros no así que no se puede a la mierda no se puede hacer nada no que podré avanzar que pasa mira no se acaban las balas toma venga un puntito uno uno un punto un punto vamos para el otro si nos van a dar por el Ohio por el puto Ohio buena 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 venga ahí por aquí vienen los locos ya pues revientame ese revienta ya hambre que me pone mejor en serio ay ay tira tira ya está ya no ganan es una vergüenza es una vergüenza si es que es que no puede ser no puede ser juega así con la conexión esta que yo tengo 2 1 caray hombre puta conexión de la campanilla y lo tengo todo apagado chicos todo apagado venga esa es buena eh pezones un pozo el pezón al revés vamos para allí eh que soy yo que si que si que si que asco tío osea yo veo que dispara en un lado pero igual está disparando 3 metros más es lo que tiene una puta con lo siendo de los copones de mierda perdón mis mis nada aquí 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 le he pellizcado y él a mí me ha reventado vamos chavales ves ves hola chaval mala beba ha dicho jajajaja hombre normalmente a la troika no se le falla ¿no? la sierra si es que no le doy tío que rico que rico que rico y me levantan toma toma ole chaval ole jajajaja di que si venga chicos vas a avanzar o me arrasco la nariz todos contra el fuego todos contra el fuego no lo puedes evitar lo van a quemar todo ya verás ya verás a ver si lo encienden es que tarde hay un botón ahí arriba que como le den vale no tumbado dios dios que buena chaval dios que buena chaval no hay un botón no hay un botón no hay que irnos a irme a irme a irme a irme a irme a la Me van a dar por el bajete 6, 5, 4, 3, 2, 1 Adelante Bueno, vamos a romper Les el ojete Esta parte, mira que les pasaba el jueves La verdad es que me salieron unas buenas partidas Fue algo espléndido Yo con el arque Buena, buena, buena Esto es lo que hay No le he visto ni que me hayan disparado 2, 1, 0 Voy a un penúltimo He hecho muertes, no está mal Vamos para allí Si es que sube del todo Y no sube, no sube Y se queda atrás Aún merece a uno y aparece detrás No voy a llegar nunca Yo no he matado a nadie Está claro Una chiva, que hijo de puta Que tiro más bueno, tío Que bueno el pavo Tío, desde la ventana, eh Ojito ¿Dónde voy yo? Al siguiente No es para aquí ¿No? Ay, no, no, no ¿Dónde el siguiente? Buah, pamprona Mira, ves el fuego Como arde todo Romper Y es que encima El punto de aparición Están Allí Está allí, sí ¿Dónde vais, chico? ¿Dónde vais? Por aquí Vamos, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Se me equivocado Lo quería acojonar, eh Con la Lancer ¿Vamos a ganar? ¿Cómo voy? Como antes Como decimos Hemos ganado No por mí Porque doy pena Con esta conexión Con esta conexión No hay pena Bueno, mis niños Si os ha gustado Un like Y si no Hasta luego Nos ha quedado Me ha quedado colgado A la consola Mierda, bolida Mierda, bolida